Aquellas personas que estén interesadas en colaborar con la revista cultural El Soberao ya tienen a su disposición las bases para la entrega de trabajos de cara al próximo número, que saldrá en el mes de junio. El material aportado, que deberá ser original e inédito, se podrá entregar a través del correo electrónico revistaelsoberao.com o bien físicamente en el domicilio de la calle Charco número 2A. Las obras deberán ir acompañadas de una breve reseña biográfica de dos o tres líneas de su autor o autores. Se podrá colaborar en diferentes disciplinas como textos en prosa, poesía, microrelato, ilustraciones, fotografías o cómics e historietas. En cuanto a los textos en prosa, deberán tener una extensión máxima de 4.300 caracteres, una página y media en A4, tipo Times New Roman, tamaño 12 e interlineado sencillo. Los textos en poesía tendrán una extensión máxima de 30 versos. Los microrelatos deben tener una extensión máxima de 1.000 caracteres. En cuanto a ilustraciones y fotografías, cada participante podrá presentar un máximo de 10, siendo cada una de ellas inédita y propiedad del autor. Se dará prioridad a las ilustraciones en blanco y negro y en vertical. Por último, en la disciplina de cómics o historietas, cada participante podrá presentar un máximo de 5 originales. El tema y la técnica de los trabajos serán libres. Las obras deberán ser en blanco y negro. La revista El Soberao confirmará la correcta recepción del material a sus remitentes, así como su publicación.